La 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 la, la 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 Me llevé las peticiones para el cine y a cenar Pero nunca ningún hombre me invita a desayunar La 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 la, la 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 Esos machazos de ahora solo buscan la carnada No miran como señora a una mujer divorciada La 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 El hombre con la soltera o la mujer divorciada En vez de una compañera anda, anda buscando una eslava La carne es en el garabacho El que te ratea una mujer con una simple coserra Si no la sabe querer, que si vaya pa' la pobla La carne es en el garabacho El novienzo es bonito, bonito, que lindo Y el matrimonio también Pero después del jueguito hay más de esta bien La carne es en el garabacho Pero no culpante gato La carne es en el garabacho Pero no culpante gato La carne es en el garabacho Pero no culpante gato La carne es en el garabacho Pero no culpante gato Hacemos un llamamiento ¿A qué? Al machista bebe rumo ¿De qué? Porque ha llegado el momento De poner la tapa al pomo La carne es en el garabacho Pero no culpante gato La carne es en el garabacho Pero no es culpa del gato, la carne es sin el garabazón Pero no es culpa del gato, la carne es sin el garabazón Pero no es culpa del gato Gracias por ver el video